Responsable de LeMond, aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te vas? Bueno. Gracias por la invitación. Por favor, queríamos ver cómo estaba el tema de la venta de autos. Perspectiva, porque no ha sido un año fácil, por cierto. ¿Cómo estamos hoy a noviembre? Bueno, a ver, además hasta decir lo que fue el año en casi toda la parte del comercio, el rubro en general. Como todos los cierres de año, es un mercado que se posiciona mucho con respecto a las ofertas. Hoy el cliente va a encontrar promociones de hasta un 25% del valor real del auto, debido a que las fábricas están con algunos stocks, algunos autos que no son reversables, muchas veces se da... ¿Qué es reversible, perdón? Que no pasan a ser el año modelo siguiente, que no son autos 2020 en el papel, en el título. Entonces, las terminales, para no quedarse con esas unidades, salen a ofrecerlas, como es lo que se viene dando los últimos días, y hay unidades de, ya te digo, 25, 30% de descuento, que quizás son las que estamos comunicando hoy. Entonces, hoy puntualmente, para esta etapa del año, es un mercado de muchísimas ofertas. Entonces, el cliente tiene siempre para elegir la oferta económica, o también quizás comprar la unidad 2020 con alguna innovación que pueda haber, porque al ser autos 2019 quizás son autos producidos para este año, pero a otro precio, hubo ese 25, 30% de diferencia. Correcto. ¿Cómo ha sido justamente ese comportamiento, digamos, durante todo el año? ¿Ha sido igual o hubo en la primera parte del año una especie de recuperación después de la caída del último semestre del año pasado? A ver, es como que renovamos las esperanzas todos los meses. No se levanta todos los días pensando que va a ser el mejor mes, o el año, o el día. La realidad es que los primeros meses, los indicadores, había como una lucecita al final del camino. No sé si éramos nosotros que queríamos ver una recuperación. Nada, había que verlo, había que buscarlo. Había que ser muy puntual en buscarlo, y siempre proyectando en meses para adelante, pensábamos que había una recuperación. Después, bueno, de todo lo que le pasó últimamente, de la volatilidad, del tipo de cambio, del espacio y demás, el sector nuestro, bueno, lo sufrió como cualquier otro, más que nada la crisis de confianza de la gente, que es ni más que menos que eso. En otro momento, el CEPO alimentó la compra de bienes, digamos, aquel que no podía llegar a un departamento. Bueno, el auto era una opción. ¿Se notó o muy poquito esto? No, no todavía. No todavía. Creo que en algún momento se va a notar. Más adelante, cuando esté más... A ver, es como que hoy somos todos economistas, y quizás nosotros vendemos autos, pero bueno, algunos patrones que vemos. A ver. Quizás la gente que tiene plazos fijos, que esa tasa levemente empieza a bajar, hoy el mejor resguardo quizás es tener un bien durable. Hoy el plazo fijo, la tasa está menor que la inflación, con lo cual el que lo piensa un poquitito profundo, no es quizás la mejor opción del plazo fijo, y ahí es donde se empiezan a abrir diferentes puertas para este tipo de bienes, como los autos, las motos y demás, y en pesos. Claro, y sobre todo pensando o en la financiación, o pensando en estas promociones, como decías vos, que largan las empresas, ¿no? Sí. A ver, durante todo el año, al ser nosotros, hace un par de años atrás, pronosticábamos mercados de un millón de unidades, porque habíamos estado cerquita, de 2013 en adelante, sobre todo. Y este año estamos cerrando un mercado de 430.000 unidades a nivel país. Y el año que viene se espera un mercado de esas características. Con lo cual la competencia va a ser ardua, y cada uno va a tener que tener mucha creatividad para ver de ese pedacito de la torta cuál es la porción más grande que quiere. Claro. Dentro de los motivos de la caída, evidentemente, la desaparición del crédito bancario de alguna manera ha impactado. Paralelamente, desde las terminales mismas, se está dando algún tipo de financiación, ¿no? Sí, se está dando mucha financiación. A ver, nosotros, mercados como este, ya hemos sufrido en varias oportunidades. No es nuevo, ni para nosotros, ni para los clientes, ni para ustedes. Quizás, en otras oportunidades, la tasa de financiación acompañaba mucho más. Entonces, hacía que siga siendo tentador cambiar la unidad. Hoy estaba como cerrada todas las posibilidades. Sí, las terminales están dando muy... Nosotros, por ejemplo, tenemos financiación de 200.000 pesos a tasa cero en 36 meses. ¿A tasa cero? Cero. Tiene, obviamente, un gasto de otorgamiento que, en el total de los gastos, debe rondar el 9% total. Pero es un 9 con una inflación de 55. Claro. O sea, sigue siendo muy tentador. No se ajusta de acuerdo al valor del auto, con algún otro crédito. No, no. Cuota fija en pesos. Fija en pesos. Ajá. Esto es financiera de marca, lo hace PSA, pero yo soy de Argentina, y pone, para diferentes modelos que quiere ir comunicando o sacando, a su vez, como le estaba comentando anteriormente, un auto no reversible, pone diferentes financiaciones. Esa financiación no es que es gratis o que consiguen la plata un 9%. Por lo general lo pone parte la terminal, parte la financiera, y parte el concesionario de su margen. Cuando nosotros hacemos este tipo de promociones, es que ponemos un esfuerzo importante para que se puedan dar. Todos ponen con la periño. Todos ponen. El cliente también, porque... Claro. Pero, evidentemente, el más ganador de todos, digamos, de alguna forma, viene a ser el cliente en ese sentido que le gana la instalación. Sí, claro. El mercado de ofertas, sí, está bien que así sea, que el cliente pueda tener diferentes variantes y oportunidades en una marca y en varias marcas. Está bien que eso pase. 200 mil pesos es un precio, o sea, es un valor interesante. Digo, entre gas usado... Ayuda muchísimo, muchas veces lo utilizamos para un cliente que viene por una versión, pero le gusta la que está al lado. Claro. Y bueno, esta opción de financiación hace que quizás pueda adquirir un modelo que tenía pensado y que por razones económicas no llegaba. Hoy, la mayoría de las operaciones son unidad usada, financiación y algo de dinero muy poco. Ah, ese es como el... Sí, el copo. El mix. Así que, unidad usada... Sí, porque al tener este 20, 25% de descuento de la unidad, reduce mucho el dinero que tiene que poner el cliente. Claro. Entonces, como en esta crisis de confianza acá, nosotros tenemos que acercar a los clientes y una de las opciones que se les da es toma de usado, muy buena toma de usado, financiación, que en eso también los concesionarios nos hemos tenido que reconvertir y mucho. Nosotros lo venimos trabajando desde hace muchísimos años, porque quizás en ciudades chicas el negocio tiene que ser mucho más integral que en ciudades grandes, pero para nosotros la unidad de negocio del vehículo de ocasión que le llamamos, o el usado, es sumamente importante. ¿Y cómo está el mercado del usado después? Bueno, se mueve bastante más que el mercado del cero. Lo que pasa es que al frenarse quizás las operaciones de cero kilómetros está faltando una franja de usados semi-nuevo, que es el que tracciona la venta del cero. Ah, mirá. Pero sí se mueve bastante bien. De hecho, es parte fundamental para mantener las estructuras hoy. Claro. ¿Es negocio comprar un auto hoy pensando en el día de mañana cuando lo voy a vender que al haber una caída en el mercado van a faltar estos modelos, no? Mirá, desde que tenga uso de razón, siempre es mejor comprar algo hoy que mañana. Cualquier cosa. Desde un par de zapatillas hasta un auto pasando por cualquier cosa. Lo que compres hoy va a ser mejor el precio que mañana. En la Argentina, por lo menos. Con lo cual, sí, obviamente, no sabemos qué percepción va a tener el mercado de ese cero kilómetro de usado unidad que tomes dentro de unos años. Algunos autos sí te lo van dando, que son líderes del mercado. Un top ten, sabés que el auto va a tener un muy buen valor de reventa. O sea, hoy volvimos al San Diesel, de a poquito, la influencia en los combustibles, la influencia de Brasil particularmente, que produce muchísimos autonafteros, dejó de que andemos, de que utilicemos el Diesel, que era algo que toda la vida tenemos de la cuna. Hoy vuelve a ser una herramienta porque, claro, tenés otra autonomía, hoy en un motor Diesel, HD, tanto que yo que yo traen, tenés entre 900 y 10.000 kilómetros de autonomía, el valor del combustible es más económico y es más limpio. Y en rendimiento no hay diferencia. En rendimiento prácticamente no hay diferencia. En rendimiento no hay diferencia. Te vas a encontrar que prácticamente los precios son iguales, o sea que está en la opción del cliente de llevar un Diesel. No ha quedado mucha oferta de Diesel. Eso te iba a preguntar, porque en algún momento las empresas habían dejado de... Es que, como te reiteraba recién, la influencia de Brasil, que no consume motores Diesel, no producían motores Diesel para nosotros. Particularmente, Peugeot Citroën quedó con la planta de motores Diesel y la está empezando a equipar en muchísimos más modelos de oferta que teníamos antes. ¿Y cuáles son los modelos que vienen con Diesel? Diesel que no, no es el viejo motor del rastrojero. No, no, no. Son motores... Motores sumamente amigables con el medio alviente, como se utiliza ahora y se trabaja para eso de acuerdo a diferentes legislaciones. Por eso que el Diesel volvió a ganar participación importante en el mercado. Y hoy nosotros equipamos las versiones de la Partner, tanto en vehículos utilitarios como pasajeros. Las versiones de la Boxer, vehículos de trabajo. Las versiones de Esper, tanto pasajeros en seis plazas como furgones. Y después los vehículos comerciales, como el 408, el 308, y bueno, la Partner Patagónica que recién te nombraba. Y perdón, están empezando a venir autos de esta zona, como por ejemplo Europa, la línea 3008 y 5008, con motores Diesel. Que para que te des una idea, el mix de venta en la Argentina es 80-20. El interior compra todo Diesel. Quizás ese 20% queda en Capital, IGBA, o Rosario, o grandes ciudades. El interior compra todo Diesel. Diesel. Mirá vos... A ver, un dato que te doy, voy por trabajo prácticamente todas las semanas a Buenos Aires. Autonaftero, hace unos años atrás, dos tanques. Uno de ida y uno de vuelta. La patita, ahora es un tanque. Y de vuelta en el gasolero. En el gasolero, dice. Sí, sí. No, la verdad que es una... Es muchísima la diferencia. En Plata estás hablando de 3.000 pesos, 2.500 pesos, según el auto que vaya. Para ir a Buenos Aires. Sí, sí. Es muchísima la diferencia. Bueno, hoy estábamos hablando justo de eso. Esa cuenta habíamos hecho. Bueno, Emiliano, antes de la pausa, ahora seguimos charlando, pero antes de la pausa, comentanos por favor qué va a pasar el día... Atención mujeres, atención chicas, porque esta invitación es para ustedes. ¿Qué va a pasar el viernes 29 de noviembre? Bueno, el viernes 29 de noviembre denominamos un workshop de mujeres, el Woman by Peugeot, así se denomina. Woman by Peugeot. Exacto. Se han elegido, la marca ha elegido 5 o 6 concesionarios en todo el país para hacer este evento, que es un evento que convoca a todas las mujeres de la ciudad y la zona, le vamos a estar cursando diferentes invitaciones por las redes o por WhatsApp, donde en la jornada van a disertar la directora comercial de marketing del grupo, de Peugeot, Citroën, IDS. Bueno, viene Bárbara Ávita Antonio, que es una periodista de 3Sport, muy reconocida, y la idea es, en este encuentro, tener una charla con las diferentes mujeres, hacer test drive de las diferentes unidades, y también charlar sobre la utilización del vehículo en estos tiempos, se le va a dar una especie de taller de cómo cambiar una red de auxilio, y algunos parámetros a tener en cuenta a la hora de conducir estos vehículos. Interesante. ¿Dónde se va a realizar? Se va a realizar en Lemón, en el concesionario. En principio pusimos el horario de 18 horas, estamos viendo con jornadas de este calor, quizás avisaremos si lo hacemos un poquitito más tarde, pero bueno, entre las 18 y 19 horas es la convocatoria, con un catering, va a ser una buena jornada. ¿Esto es gratis? Sí, claro. ¿Totalmente gratis? Sí, lo único que tienen que hacer es comprar un auto antes de irse. Ah, bueno. ¿A uno solo? Sí, sí, uno por grupo familiar. Pero bueno, esto va a ser entonces gratis a partir de la hora 18, 18 y 19, bueno, lo verán ahí sobre, para ver las temperaturas, que esto es importante. ¿Solo mujeres? Solo mujeres. Digo, para los que no se enganchen, los que quieran aprender a cambiar la red de auxilio, no, solo para mujeres. Viernes 21. Va a haber una artista también pintando un cuadro mientras se desarrolla el evento, muy reconocida. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pá, premios, sorteos, o sea que no se van a ir con las manos vacías. Y buena onda. Y la idea es generar ese encuentro, ese espacio en la concesionaria, donde también hoy la mujer y siempre decide muchísimo sobre la compra de un auto y queremos, bueno, expresarla que las puertas están abiertas del concesionario como para este tipo de eventos y también para ver todo lo que pueden hacer con respecto a las unidades. Qué bueno. Viernes 29 de noviembre a las 18, allí en Lemón, en España 37. Ya seguimos hablando con Emiliano Melo. Vamos a hablar de las principales características que busca un comprador de auto, los distintos tipos de compradores de vehículos, ¿no? ¿A qué responden? Y yo quiero preguntarle sobre los SUV. Me parece que cada mes se imponen más. Van a ganar el terreno. Que son casi las camionetas, ¿no? Para ubicar, digamos, para el que no sabe cuál es el SUV. Exactamente. Estos serán el próximo bloque. Previamente nosotros vamos a agradecer... 11, 21 grados, 2 la actual temperatura. ¿Y cuánto era la máxima de hoy, Rodolfo? 27 grados es la máxima pronosticada para esta jornada de martes. Sí, calorcito. Seguimos con Emiliano Melo, responsable del concesionario Lemón, aquí en la ciudad de Tandil. Y nos quedaba hablar, entre otras cosas, de los modelos que se vienen para el año que viene en Peugeot. Exactamente. De las características, lo que busca el cliente. Bueno, continuando con lo que hablábamos un ratito, el diésel va a ser muy preponderante, porque el mercado así lo requiere. Y cada vez más estamos teniendo muchísimas consultas de clientes que quizás no son de la marca, uno sabe quién es el cliente que está muy fidelizado, o el cliente que estuvo en algún momento y demás, o cliente que sabemos que son fieles a otra marca, pero al no tener motores diésel, al no ser competitivos, empiezan a venir a las marcas que representamos nosotros. Qué bueno, ¿eh? Bien, ¿qué pasa con, no sé, los SUV que decíamos, y qué planes tiene Peugeot en este sentido? Bien, planes muchísimos, algunos a futuro y otros ya son una realidad. Parte de lo que hablábamos de este espacio Woman by Peugeot es por el lanzamiento de la nueva 2008, el restyling de la 2008, que también incorporó nuevas motorizaciones, el motor THP con caja automática de 6 velocidades, que no lo venía equipando, entonces la gama se va poniendo un poco más rica en cuanto a versiones, y ese, bueno, es el verdadero SUV junto con la 3008 que tiene la marca El León. La tendencia va a que quizás la gente deja de consumir los sedanes, no seamos así como moda o qué, y va mucho a los SUV, que son estos vehículos con un despeje al piso quizás más elevado, para Tandil son fabulosos, porque, después un dato, creo que solo el 30% de los caminos del país son asfaltados, el otro 70% es tierra, ripio o piedra, con lo cual este vehículo es mucho más funcional a este tipo de caminos, y bueno, es una muda, quizás en algún otro momento se volverá a los sedanes. Y no pierde capacidad de baúl, por ejemplo, que es otro problema. Claro, al contrario, gana, gana porque es un poco lo que los ingenieros van viendo que el mercado va pidiendo, en diferentes segmentos que participan y en diferentes tamaños, la idea es buscar y también captar ese cliente joven que más descontracturado, que utiliza muchísimo más el tiempo para disfrutar, o sea, el negocio ha cambiado mucho, no solo deja de concurrir gente al concesionario como era antes, yo hace 15 años que tengo este negocio y he pasado por diferentes etapas, no tengo ni 40 ni 60 años en el negocio, pero en las últimas etapas he visto que antes un patrón, la gente iba a comprar los sábados, en Buenos Aires iba a comprar los domingos, las concesionarias estaban abiertas los domingos, hoy ya no, hoy hay clientes con el tema de las redes sociales, con internet, como que empieza digitalmente toda la operación y después la terminan en concesionarias, muchas veces conoce el concesionario cuando va a retirar la unidad y viene toda la mano en los sub, el domingo la gente joven utiliza el tiempo libre para disfrutar, para descansar, para estar con la familia, ahorra un montón de pasos desde la parte digital. Entonces nosotros hemos vivido la etapa del papel y la etapa de ahora que no nos firman un papel, que se despida y te manda una recomendación o te pone un 10 en las redes sociales. O sea, hoy el concesionario antes era el boca en boca y hoy es... son las redes las que te califican. Sí, sí. Y seguramente llega ese cliente ya definido qué es lo que quiere y conoce las virtudes a la perfección de ese vehículo. Con muchísima información, termina de comprobar algunas, como hacer un test drive y demás, la prueba de manejo, hay cosas que no va a poder hacer, pero con muchísima info también, es súper importante. Bueno, ese cliente que disfruta tanto el aire libre o el tiempo, o su tiempo no lo pierde en ir a un concesionario el domingo, es el que va más para el tema de los sub. Claro. Y justamente, ¿qué es lo que busca el cliente cuando elige los distintos modelos? Digamos, ¿cuál es la exigencia que tiene? Bueno, particularmente hoy es el ahorro de combustible. Básicamente, combustible y seguridad. Creo que son los dos pilares fundamentales. O sea, en cuanto... Quizás por arriba la performana en cuanto a velocidad y demás, pero sí lo que es seguridad. También, yo me acuerdo que hace unos años atrás el cliente... Sacábamos una versión... Ha evolucionado muchísimo. Sacábamos una versión que venía con espejos, con la tapita cromada y llantas. Y otra versión que sí tenía ABS. Era una evolución súper importante. Y quizás vendíamos más fácil la llanta y el espejo. Hoy no. Hoy es prioridad el tema de la seguridad. ¿Cuánto es airbag, control de tracción? Y está bien. Y eso que no se sabe mucho, que quizás eso es culpa nuestra, de la evolución de los diferentes productos en cuanto a la deformación programada. Si tenés un accidente... Nadie pregunta, si tengo un accidente de 80 kilómetros, ¿cómo salgo de este habitáculo? Claro. Bueno. Hay autos, los más modernos por lo general, que tienen muchísimas evoluciones tecnológicas para que el cockpit, el e-coppet, que le llama Peugeot, salga lo más entero posible el habitáculo, los ocupantes. Y sí, quizás en un accidente de frente el motor salga corriendo. Pero es la idea. Claro. Y que no te arranque los pies. Como era un auto hace 10 o 20 años atrás. En eso todavía al comprador quizás nos falta evolucionar un poco. No vemos gente que venga y entonces quizás las diferencias de precio las tenés ahí. En un auto que pase los test o en un auto que chocás en la esquina y te vas vos con el auto. Sí, sí. No, es interesante esto también. ¿Qué novedades propone Peugeot para el año 2020? Por lo menos lo que se sepa. Bien. Bueno, como te contaba en el corte, hay tres plantas en el mundo que están con una plataforma modular nueva. Hay una en Francia. Una que se montó en el Palmar, en la Argentina, y otra, no sé exactamente si es en Marruecos o en qué otro lugar. Por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Plantas modulares. Plantas modulares. A diferencia de la que conocemos hoy, que va en una línea de montaje un vehículo y al otro día otro y demás, es una planta que va a ser mucho más efectiva en cuanto a su capacidad productiva, en cuanto a su performance, y va a poder hacer autos de diferentes marcas del grupo en una misma sesión. Eso va a hacer que quizás a un mismo tiempo tengamos autos fabricados en Europa como en la Argentina iguales, tanto para mercado interno como para exportar. Que quizás hoy estábamos medio atrasados con algunos modelos. Eso va a hacer que el mismo auto que se vea en Francia lo van a haber producido acá con las mismas características y misma calidad. Qué bueno eso, ¿eh? La verdad que es excelente. Y esa es la planta modular. Sí, esa es la planta en la fábrica del Palomar. La principal novedad quizás para la industria es súper importante, al cliente final no le llegue tanto, pero para nosotros sí porque tenemos una línea de modelos que sabemos que van a salir en los próximos años, en los cuales tenemos muchísimas expectativas, modelos en los cuales actualmente estamos presentes y modelos en los que no estamos presentes. Eso genera muchísimo... Que ahora van a poder estar, digamos. Que ahora vamos a poder estar y bueno, eso hace a la participación de mercado de cada una de las marcas. Interesante. Estábamos viendo acá algunas imágenes de la fábrica y del Palomar que, bueno, se readapta precisamente para estos nuevos requerimientos del mercado, ¿no? De la producción de agua. Sí, sí, sí. Quizás hoy nos estamos muy atrás con respecto a la planta con Brasil y hoy vamos a estar un pasito adelante con algunos modelos que se fabrican allá, se van a empezar a fabricar, si Dios quiere, en la Argentina. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a recordar, si te parece, Emiliano, lo que va a pasar. Atención, chicas, si no escucharon el bloque anterior, Emiliano ahora reitera lo que va a ocurrir el viernes... Este no, el otro. Viernes 29. 29. Contanos nuevamente, hay gente que por ahí no estaba escuchando, a ver qué va a pasar. Bueno, la idea es generar un encuentro exclusivo para mujeres. Van a disertar la directora comercial de marketing del grupo y una periodista muy reconocida de Tays Sport. La idea es convocar a mujeres, clientas, amigas y no clientas, a que puedan tener una jornada de la utilización de diferentes vehículos, hacer un test drive de los autos de la marca, fundamentalmente del 208 y la 2008, este SUV que entendemos que comprende diferentes alternativas de mercado y gusta tanto en hombres como en mujeres. Ustedes me preguntaron anteriormente por el tema del SUV. Y qué es, bueno, nosotros, cada vez que se fabrica un modelo, la idea es tener o captar la mayor cantidad de público, y bueno, el público femenino, por una cuestión de despeje del piso, de altura, de comodidad al manejar, gustó mucho la 2008. Transmite seguridad. Transmite seguridad. En ese encuentro también, bueno, va a haber un taller, un workshop para cambiar un neumático y saber diferentes funciones y diferentes quizás cosas que te pueden llegar a pasar en la ruta que hoy no tienen previstas, darle ese contexto y ese ambiente de mujeres. Próximo viernes 29, este viernes no, el otro a las 18, es totalmente gratis, leo acá que va a haber, bueno, test drive, premios, sorteos, bueno, mucha buena onda, un artista trabajando en vivo, nos decía Emiliano también, así que una buena posibilidad. Perfecto. Viernes 29, allí en la Avenida España. Avenida España. España 37. Emiliano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme. Muy amable, gracias. Emiliano Melo, charlando un poco de autos, referente de Peugeot, aquí, referente del concesionario Lemon. Muy bien, nosotros vamos al cierre comercial de este... Gracias.